Dice la siguiente noticia, más de un millón y medio de ocupados no trabaja ni una sola hora a la semana. Atención, esta noticia lo que dice que lo siguiente, dice normalmente el mayor pico se suele dar en el tercer trimestre, refiriéndose a la EPA, que está muy orgullosa la señora Yolanda Díaz para esta EPA, pero nos está hablando que el segundo trimestre del año, que ha dejado un récord de ocupación en España, pero hay datos que se escapan y que también ha marcado el máximo histórico en este periodo, el de ocupados que no han trabajado ni una sola hora esta semana. El economista Daniel Lacalle ha sido encargado de chivarlo. En el segundo trimestre del año, 1.675.000 personas no han trabajado ni una sola hora a la semana en el empleo principal. Los motivos son diversos, vacaciones y permisos de maternidad, bajas por enfermedad o fijos y continuos sin actividad. Lo preocupante es que tras la pandemia el número de trabajadores en esta situación ha ido creciendo más y más. ¿Cómo es posible que más de un millón y medio de ocupados no haya trabajado ni una sola hora en este trimestre? Esto es un escándalo, amigos. O sea, el país no se va a levantar así, ocultando a los parados y luego diciendo que es que la EPA, tenemos datos de la EPA que son extraordinarios. Pero tienen que dar los datos de verdad. Si le están engañando las estadísticas, esto es increíble. Vamos a presentar al señor Dalmau. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué opina usted de que más de un millón y medio de ocupados no trabajan ni una sola hora en este país? Bueno, este dato ya lo hemos dado muchas veces. La productividad ha bajado, han aumentado el número de contratos que no tenemos claro porque sigue el gobierno sin dar cifras que pudieran ser las que nos interesan, como son los fijos discontinuos. ¿Qué cantidad de fijos discontinuos hay, señor Sánchez? ¿Cuál es la cantidad de fijos discontinuos? Porque seguimos sin conocer el dato y ya han pasado las elecciones. Esto es lo primero. Lo segundo, que ha bajado la productividad en España. Hay mayor número de contratos de todo tipo y ha bajado la productividad entre un 5 y 10%. Es inaudito. Esto es inexplicable. Ahora nos están dando unas tasas de paro que nos dicen que en definitiva ha descendido el paro. Sí, pero ya veremos qué pasa en septiembre porque es un paro que ha bajado que evidentemente todos lo conocemos. Es que estamos en verano. Es que no nos podéis engañar más. Y luego tenemos el problema constante de que la administración es el primer contratador y luego la administración es el primer contratador también en precario porque están haciendo los contratos fijos discontinuos de esos 350.000 o 400.000 contratos que ha hecho la administración, el 60% son en precario. Luego entonces aquí estamos maquillando lo que representa verdaderamente la economía productiva de un país que no es otro nada más que la productividad y la competitividad. Son dos factores, la productividad y la competitividad, que son los que ayudan a la economía a que funcione o no funcione.